¿Cómo es el negocio? ¿Quién tiene información de cómo es la negociación? Yo tengo mi cifra, una cifra que... Pero no la puedes dar. No la puedo dar. Ah, ¿no la puedes dar? Yo tengo 1.200.000 por el 70% de la ficha del jugador. 1.200.000 por el 70%. Numeral Saquel Argo Wynn. Usted dejaría ir... A jugar con el ídolo. A Fuentes. A jugar con su ídolo, que eso es bonito. Por 1.200.000 al fútbol de Brasil por el 70% en pleno campeonato. Debe irse Fuentes, Numeral Saquel Argo Wynn. A mí me parece una buena plata. Debe irse Fuentes a Fluminense, sí o no. ¿Se acuerda lo que le decía los problemas económicos en Junior? No, y también hay que pensar que el jugador ya... ¿Se acuerda que hace día le dije el problema económico en Junior? Ahí está. El jugador se quiere ir, ¿cierto? Pues es que él ya tuvo una experiencia en Fútbol Internacional. No le fue bien. Cuando ya tiene la cabeza ya... No es tan fácil. No, pero ya tiene. Déjelo ir. ¿Tiene 27? Déjelo ir. Para 28, bendita para 28. Oye, va a ir a un escopetado. No es fácil retener al jugador. El 9 de febrero cumple 28. También hay una realidad y es que estando en Fluminense, está más cerca de la selección. O sea, eso también él debe pensarlo para llegar a... A mí me parece que todo está bien. Eso es una super oferta. No, a mí me parece que es muy oferta. Por el momento, por la importancia de Junior... Tiene 27 años. Perdón, Charlie. Tiene 27 años. Es un lateral. Es un lateral. Y los laterales pues también... Ya fue a Europa y volvió. ¿Qué le dice eso a Fluminense? Le dice, hermano, se fue para allá y no se quedó. Sí, bueno, pero es una apuesta. La verdad es... Además es el 70%. Replató todo lo que le están ofreciendo. Además el 70%. O él tenía para quedarse, pero yo no le digo que se quedara acá. Julián, ojo con eso. Vamos a sorprender que la rompe, ¿cierto? En Brasil lo venden en 10 millones. Hombre, le entran 3 millones a Junior. Para mí es un negociazo. A mí me parece que es... ¿27 años un lateral? No, pero mire, Juli, los laterales son los jugadores que más se están valorizando en el fútbol moderno hoy en día. Es muy difícil encontrar laterales y sobre todo zurdos en el fútbol internacional. Es muy difícil. Además, es muy escasa la primera. Y con gol. Y con gol. Pero para 5 millones de dólares. Recuerde que es colombiano. Yo sé que puede ser colombiano, pero miren, en Junior me parece que es un jugador irreemplazable en Junior. Y por un millón de centros en mitad del torneo es muy barato. Más allá de que sea irreemplazable, aquí juega mucho el tema de la cabeza. Juega mucho el tema de la cabeza. Hay una cosa que no entendí. Goleador, dale, goleador, primero. Tenés que... No, no, Edu, quería decir de que ya con todo lo que han expuesto mis compañeros, también hay que tener en cuenta que quizás sea una de las últimas grandes oportunidades que tenga fuentes de irse al exterior. No sabemos, pero por la edad, por el momento que está viviendo en Junior, y se va al actual campeón de Copa Libertadores, no se va a cualquier equipo brasilero. Eso yo no lo cuestiono, en serio. Yo no cuestiono los sueños del jugador ni la oportunidad. Lo que cuestiono es que es muy poquita plata para la importancia. ¿Cómo hace para retenerlo? ¿Cómo hace para decirle que no se vaya? Se lo regalaron. La única manera de retenerlo es que Junior hubiera ido a cuartos de final y ya está eliminado. Lo regalaron, no me parece que lo regalaron. Ya se pierde una motivación para el club y para el jugador. Lo regalaron. Lo regalaron.